Juanjo, es un honor para mí estar aquí en tu estudio y que nos cuentes todo acerca de tu colaboración con Elogy para el Corte Inglés. Sí, sí, te cuento. Nada, es una colección cápsula, Juanjo Oliva para Elogy. Te puedo decir en líneas generales, es que es una síntesis de lo mejor de Juanjo Oliva, o yo pienso que es lo que queríamos hacer y bueno, aquí estoy. ¿Qué te parece? Juanjo, me encanta. Es un abrigo muy especial, la verdad, porque hacer un abrigo para el Corte Inglés, para primavera-verano siempre es un poco complejo, entonces hemos buscado un tejido que es un trench. ¿Y cuáles son las tendencias por las que has apostado para esta colección cápsula? Bueno, pues básicamente una colección cápsula es una colección pequeña, muy concreta y muy concentrada. Por ejemplo, en este primer look, que es un look blusa top y pantalón, hemos aunado dos tendencias que realmente son importantes esta temporada. Primero el color blanco, esa es la tendencia más sencilla, la más minimalista, y luego otra tendencia que es contrastar el no color, el blanco con el negro, pero en este caso hemos ido un poquito más allá y hemos hecho un tono de crudo muy suave con un falso negro. La verdad es que el vestido es el eje central de nuestras colecciones, pero como ves, igual que en el top que llevas tú y en este modelo, hemos apostado por un print. Es un print en exclusiva que hemos diseñado para la colección. ¿Y sobre este vestido qué me cuentas? ¿Has utilizado mucho color y veo que el cordón es algo clave en muchas de tus prendas? Sí, es un accesorio que utilizamos, a mí me gusta mucho cinturar, y es algo que ya se ha convertido en un elemento clásico de Juanjo Oliva. Bueno, pues para este vestido es la tercera tendencia así más concreta y es el color block. Nosotros hemos utilizado siempre el color de una manera muy intensa y pertenece también a la costura el hecho de combinarlos de una manera tan potente. Aquí estamos combinando un naranja-mandarina muy intenso con un fucsia. Es el vestido que tú tendrías pensado para mí para poder cerrar este reportaje. Yo creo que vamos a probar un vestido que es uno de los vestidos largos de la colección. ¡Uy! Y es un color fantástico. Aquí me tienes. ¿Cómo te ves? ¡Qué guapa! Entusiasmada con el vestido. Te queda genial, genial, genial. Creo que nunca ha estado tan elegante. Bueno, pues es un poco lo que decíamos, ¿no? Es un poco las claves de la casa. O sea, intentábamos que esto pasara, que con un vestido sencillo estuvieras tan elegante, ¿sabes? Que te acompañara en lo que vayas a hacer. Me encanta el corte de capa, el color, todo. Me siento... Es fenomenal. Muchas gracias, Juanjo. De nada, tío. Por invitarnos, por enseñarnos todos tus detalles, tus rincones y un placer. Muchas gracias. Igualmente. Muchas gracias, Silvia. Un diseñador que sea sinónimo de elegancia en este país es Juanjo Oliva. Él nos ha enseñado piezas de su colección de Eloy para corte inglés y además ya están disponibles en tiendas. Muchas gracias por acompañarnos y hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!